¿Cómo están? Bienvenidos al Centro de Datos Metrológicos de Bolivisión. Feliz viernes para todos. Quiero invitarlos a que se descaguen la aplicación de Bolivisión Play, disponible para iOS y para Android, y pueden tener toda la programación de nuestra casa televisiva en su celular y los datos del tiempo a cualquier hora. Conozcamos los datos para este día viernes Eje Troncal. Atención, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy vamos a destacar el Departamento de La Paz. Una máxima de 16 grados, con una mínima de 4 en este departamento. Principalmente nublado y templado. Atención, se registrarán lluvias en la tarde con tormentas eléctricas, así que el Departamento de La Paz tome sus previsiones. Revisamos la segunda sección donde se encuentra usted. Hoy vamos a hablar de Potosí, Rurichuquisaca, y específicamente de Potosí. Se registra una máxima de 14 grados, una mínima de 6 en este departamento. Probabilidades de lluvia por la mañana, pero por la tarde se registrarán tormentas eléctricas en el Departamento de Potosí. Revisemos la tercera sección, Pandoveni y Tarija. Hoy vamos a hablar del Departamento de Pando. Una máxima de 33, una mínima de 24. Lluvias, tormentas por la mañana y en la tarde y en la noche estará nublado. Revisemos los datos y vamos a hablar específicamente de la fase lunar. Durante este día la luna llegará a su 100% como la luna llena, bajo el signo de cáncer, exactamente a las 2.39. La fase lunar es recomendada para llevar a cabo tareas de mantenimiento de los cultivos y eliminar aquellas plantas que no deseemos en nuestro huerto. También afecta a la pesca y en las noches estará la luna llena y se endurece y arquea a los peces instantes de salir del agua. Así que iniciando rápidamente su proceso de descompensación. Así que tome nota, a las 2.39 estará la fase lunar. Vamos a revisar porque dejaste seguramente las fiestas caroqueadas, las salidas, los afters y extrañas las salidas épicas con tus amigos. Pierde el miedo a las fiestas y reencuéntrate con todos tus amigos fiesteros con resaca. Su fórmula con analgésico y antiácidos elimina el dolor de cabeza y el malestar estomacal. Resaca la solución a los males fiesteros. Arranca el fin de semana, orgánícese de la mejor manera. Los vamos a dejar con el próstico extendido por departamento en los próximos 3 días. Les deseamos un feliz viernes para todos. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!